El primer micrófono que nos recomienda ChatGPT es el Samsung Q2U, no confundir con la marca Samsung. Se trata de un micrófono dinámico, lo que significa que elimina el ruido no deseado que no va directo al micrófono, haciéndolo ideado para podcast, streaming, voiceovers, música o incluso para si simplemente quieres mejorar tus videollamadas. Este tipo de micrófonos son distintos a los micrófonos de condensador, que son los que captan ruidos de todas las direcciones y requieren un ambiente silencioso. Los micrófonos dinámicos los vas a reconocer fácilmente porque siempre se ven en la toma y se ubican cerca de la boca. El Samsung Q2U concretamente es un modelo muy fácil de usar, solo tienes que enchufarlo a tu ordenador a través del cable USB que viene incluido y listo. Viene con un soporte que puedes poner en tu escritorio y así no tienes que sostenerlo todo el tiempo como si estuvieses en el karaoke. La calidad de sonido es buena para su precio, hará que tus grabaciones suenen muy profesionales. En el puesto número 4 tenemos el Blue Yeti. El Blue Yeti es un micrófono de condensador muy popular entre creadores de contenido y músicos por su excelente calidad de sonido y versatilidad. Tiene 4 patrones de captación que permiten ajustar la dirección desde la que se capta el sonido según las necesidades, por lo que puedes grabar diferentes tipos de contenido de forma sencilla. Por ejemplo, puedes utilizar el modo bidireccional para grabar entrevistas. Además, es un micrófono plug and play simple, no es necesario que compres una interfaz de audio por separado. Todo lo que necesitas para comenzar a grabar es conectar el micro al ordenador a través de un puerto USB. Así pues, no requiere un setup supercomplejo y encima tampoco tendrás que gastarte tanto dinero como con un micrófono de gama alta, ya que actualmente lo puedes encontrar por 139€. El siguiente micro que nos recomienda ChatGPT es el Rode NT1-A. El Rode NT1-A es un micrófono de condensador que está pensado para grabaciones profesionales de voz e instrumentos. Si tú lo vas a utilizar en tu podcast o tu streaming, conseguirás un sonido muy muy top. Este micrófono de Rode en particular cuenta con un bajo nivel de ruido que garantiza grabaciones limpias y libres de interferencias. Además, viene con un soporte anti-vibración y un filtro pop para que puedas obtener los mejores resultados sin tener que preocuparte por ruidos no deseados. En resumen, el Rode NT1-A es una excelente opción para aquellos que buscan un micrófono de alta calidad para sus proyectos de grabación. Eso sí, con este modelo entramos ya en el podio de los mejores micrófonos, según ChatGPT, y eso significa que si te quieres hacer con él tendrás que desembolsar cerca de 200€. El siguiente micro de la lista es el Audio-Técnica AT2035. Este micrófono de Audio-Técnica presenta una apariencia elegante y profesional con un acabado negro mate y detalles plateados. Está bien fabricado, se siente robusto, así que si te lo compras tiene pinta de que te va a durar bastante tiempo. El patrón de captación es de tipo cardioide, que básicamente quiere decir que puede registrar el sonido que se recoge de frente. Por tanto, es perfecto para lo que queremos, ya que cantera el ruido ambiental y se enfoca en la fuente de sonido principal, que en este caso sería la voz del locutor o del presentador. También viene con filtros antipop y monturas antichoque para que se escuche de la forma más clara posible y sin ruidos o interferencias. Si estás buscando un micrófono de calidad profesional, sin gastar demasiado, el AT2035 es una opción excelente. En el primer puesto está el micrófono más conocido a día de hoy y el que imagino que os esperabais todos, el Shure SM7B. Es uno de los micrófonos más populares en la industria de la grabación, ya que lo utilizan el 99% de los streamers y podcasters famosos. Es un micrófono dinámico que tiene la capacidad de proporcionar un sonido claro y profesional, pero que requiere de una inversión bastante considerable en comparación a los anteriores. Su precio suele estar por encima de los 400€. El problema es que este micro únicamente tiene salida XLR y necesita sí o sí conectarlo a un mezclador o interfaz de audio, que es un dispositivo que también cuesta lo suyo y si no tienes uno, el coste aumenta notablemente. Por tanto, es caro, pero si eres alguien que de verdad vas en serio con esto de los podcasts y los streamings, el Shure SM7B es una inversión que vale cada céntimo, porque te va a dar la mejor calidad posible. Te he dejado el link de compra tanto de este micro como el de los otros que hemos visto en el vídeo en la descripción y en un comentario fijado. Hasta la próxima.